Yo no te quiero con nadie compartir Porque tu cariño es solo para mi Tu piel no sabes que así debe ser Avaro quiero ser con tu querer Oh nena, mi nena No, 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 no Con tus amigas yo te compartiré A tus amigos nunca aceptaré No te comparto con ninguno más Mi vida entera para mí será Por nena Mi nena No, 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 no Con tus amigos no te compartiré A tus amigos nunca aceptaré No te comparto con ninguno más Mi vida entera para mí será Oh nena, oh nena Mi nena, mi nena No, no, no No, no, no Que guía, que guía Que linda, que linda